¡Suscríbete al canal! Atacama comienza el día cubierto pero luego va a quedar parcial. Coquimbo va a estar entre sol y nubes pero al final del día se va a cubrir por completo. Escasas nubes va a tener al comenzar este día martes la región de Valparaíso pero durante horas de la tarde va a ingresar más nubosidad hasta finalmente cubrirse. Una jornada de cielo parcial espera la región de O'Higgins mientras que el Maule va a estar mayormente nublado. En Santa Cruz la máxima va a ser de 17 grados. El sol no se va a sumar por las regiones de Ñuble ni de Bío Bío. En tanto la Araucanía va a tener una jornada con abundante nubosidad y una mañana más bien fría. Al sur de nuestro país el tiempo va a ser un poquito más invernal. En los ríos va a estar con cielo cubierto y con chubascos por la tarde. Los lagos va a tener precipitaciones débiles durante el día. En la zona austral en la región de Aysén va a llover en sectores costeros mientras que Magallanes va a tener chubascos pero recién al terminar la jornada. Vamos al territorio insular donde el archipiélago de Juan Fernández espera una tarde nublada. Rapanui va a estar parcial y en la isla de Rai Jorge van a caer nevadas. Parcial va a amanecer la región metropolitana este día martes con mínimas que van a estar entre 6 y 8 grados. Por la tarde va a haber escasas nubes sobre la región metropolitana pero al final del día Santiago se va a cubrir. La máxima va a subir y va a estar entre 19 y 21 grados. Revisamos ahora los tres días hacia adelante. La zona norte va a pasar de nublado a despejado en la costa mientras que los valles van a estar soleados. En el centro el miércoles va a llegar un sistema frontal que va a dejar precipitaciones entre el Maule de Ovío, los que el jueves van a alcanzar a toda la zona. Y en el sur el miércoles van a caer chubascos entre las regiones de la Araucanía y Aysén, los que el jueves van a alcanzar hasta Magallanes y el viernes van a estar en los lagos y en Aysén. Hasta acá el informe del TV Tiempo. Los invitamos a ver NTV, el canal cultural familiar de TVN en la frecuencia 2 de la señal digital y que este 8 de agosto cumple dos años acompañando a las familias chilenas. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!